Las fisuras comenzaron a aparecer hace años. Pero en los últimos meses, la actividad sísmica se ha acelerado en el noreste de África como el continente se rompe en cámara lenta. Los investigadores dicen que la lava de la región es consistente con el magma normalmente se ve en el fondo del mar, y en última instancia, que el agua cubrirá el desierto. Info Sinti Evinger, un geólogo de la Universidad de Rochester en Nueva York, no podía creer lo que la persona que llama desde los desiertos de Etiopía estaba diciendo. Se trataba de un empleado de una empresa mineralogía, y dijo que en el famoso volcán Ertale en el noreste de Etiopía había entrado en erupción. Evinger, que ha estudiado el volcán desde hace años, se sorprendió. El cráter del volcán había estado siempre lleno de una sopa de burbujas de plata negro de lava, pero que había pasado décadas desde su última erupción. La llamada se produjo el pasado mes de noviembre. Y Evinger inmediatamente voló a Etiopía con algunos compañeros de investigación. El volcán estaba rebosante, de fuego de color rojo lava estaba disparando hacia el cielo, dijo Evinger Espiegelonline. La tierra está en agitación en el noreste de África y la región está cambiando rápidamente. El suelo del desierto está temblando y la división abierta, los volcanes están hirviendo, y el agua de mar están invadiendo la tierra. África, los investigadores están seguros, se está dividiendo a un ritmo pocas veces visto en la geología. La fractura apareció por primera vez hace millones de años, lo que resulta en el Mar Rojo y el Golfo de Aden. La segunda fractura, que se extiende al sur de Etiopía a Mozambique, es conocido como el Gran Valle del Rift, y está rodeada de varios volcanes. Millones de años a partir de ahora, también se llena con agua de mar. Podría ir rápidamente sin embargo, en la depresión de Danakil, en la parte norte del valle, el mar podría llegar mucho antes. Allí, las colinas bajas, de 25 metros, 82 pies, son lo único que detiene las aguas del Mar Rojo. La tierra detrás de ellos ya ha caído decenas de metros de los niveles anteriores y los depósitos de sal blanca en el suelo del desierto dan testimonio de las invasiones pasadas del mar. Pero la lava pronto ha ahogado su acceso. Por ahora, nadie puede decir que el mar inundará finalmente el desierto. Pero cuando lo hace, podría ir rápidamente. Las colinas podría hundirse en cuestión de días, dijo Tim Wurigt, miembro de la Universidad de Leeds de la Tierra y Medio Ambiente, en una reciente conferencia organizada por la Unión Geofísica Americana, AGU, en San Francisco. En los últimos cinco años, la transformación geológica del noreste de África, ha acelerado de forma espectacular. Dice Wurigt. De hecho, el proceso va mucho más rápido que muchos habían anticipado. En los últimos años, los geólogos han medido sólo unos pocos milímetros de movimiento de cada año. Pero ahora la Tierra se está abriendo por el metro, dijo Lorraine Field, un erudito de la Universidad de Bristol, que también asistió a la conferencia. Los temblores de tierra causan profundas fisuras que se forman en el suelo del desierto y la tierra en el este de África está minando como un cristal roto. Los investigadores en el Golfo de Tadjoura, que se adentran Djibouti desde el Golfo de Aden, han registrado recientemente un aluvión de las sacudidas sísmicas. Los sismos se están produciendo en la cordillera en medio del océano. Evinger informes. Placas tectónicas en movimiento lava brota de las grietas en las cadenas montañosas submarinas de crear constantemente nuevos corteza terrestre, cuando se endurece, se convierte en parte del fondo del mar. A medida que el magma surge hacia arriba, de que se extiende el fondo del mar en ambos lados, placas tectónicas en movimiento y causando temblores. En los últimos meses, el temblor en el Golfo de Tadjoura ha sido cada vez más cerca de la costa. Como explica Evinger, la división del fondo del mar gradualmente se extenderá a tierra firme. Este es ya el caso a lo largo de algunas fallas en el desierto de Etiopía, la creación de un espectáculo geológico que de otro modo sólo puede ser testigo de profundidad bajo la superficie del océano. Incluso el patrón de los terremotos apoya la conclusión de que el paisaje del desierto se está transformando en un fondo marino profundo, de acuerdo con un reciente artículo publicado en el Journal of Geophysical Research publicado por Sao Wiyan y Chen Wampin, dos geólogos de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. Los investigadores han registrado varios terremotos fuertes a poca profundidad en el noreste de África, similar a los que son de otra manera sólo se ven en las dorsales oceánicas en alta mar. En los últimos meses, los investigadores también han registrado un ticalto en la actividad volcánica. De hecho, los geólogos han descubierto las erupciones volcánicas cerca de la superficie de la Tierra en 22 lugares en el Triángulo de Afar, en el noreste de África. Magma ha causado fisuras de hasta 8 metros, 26 pies, de ancho para abrir en el suelo, los informes de Derek Keir de la Universidad de Leeds. Mientras que la mayoría del magma permanece bajo la superficie, en lugares como el Ertal se ha hecho su camino sobre la Tierra. Un océano sin agua Los científicos también han observado que el tipo de magma burbujeante en la región es el tipo de lo contrario sólo se ve vomitando desde las dorsales oceánicas muy por debajo de la superficie del agua. Una de las características de su firma es una baja proporción de ácido silícico. El magma que sale de Ertalet tiene la misma composición química que el tipo que emerge de las profundidades marinas volcanes. Toda la región cada vez más se asemeja a un fondo del mar, sin agua. El nuevo impulso de la actividad se inició en 2005, cuando una fisura de 60 kilómetros de longitud, de repente se formó en la depresión de Afar. Desde entonces, aproximadamente 3,5 kilómetros cúbicos de magma que brotó, de acuerdo con Tim Wurigt, lo suficiente como para cubrir toda el área de Londres, a la altura de una persona promedio. Desde una perspectiva geológica, la velocidad con la que el magma está empujando adelante es sorprendente. Se ha canalizado su camino a través de la roca debajo de la superficie de la Tierra a velocidades de hasta 30 metros por minuto, informa Eric Jaques, del Instituto de Física de la Tierra de París. Las mediciones satelitales dan testimonio de las consecuencias. En un tramo de 200 kilómetros que brota con el magma, el suelo se ve como el asfalto en un día caluroso de verano. El magma es también la puesta en común en el marco del volcán Dabao en el norte de Etiopía, los Rainecampos reportados en San Francisco. Continuando con la expansión los datos del satélite también ha demostrado que un área mucho más grande ha sido marcado por las fisuras que se pensaba, dice Keir. Corrientes subterráneas de magma son también causa de la temperatura del suelo a la punta en el este de Egipto, un equipo de geólogos del Instituto Nacional de Egipto de Investigación de Astronomía y Geofísica recientemente en las cartas de investigaciones sismológicas. En la conferencia AGU, James Universidad de Columbia Gaert informó que las erupciones de magma han arrancado un corte de 17 kilómetros en el suelo del desierto en el norte de Malawi y que la presión lateral que ha ejercido incluso ha levantado de la tierra circundante hasta 50 centímetros, 20 pulgadas, en algunos lugares. El aumento más violenta de magma en los últimos años, sin embargo, ocurrió en un lugar inesperado. En mayo de 2009, entró en erupción un volcán subterráneo en Arabia Saudita. Un fuerte sismo con una magnitud de 5,7 acompañados por decenas de miles de temblores leves forzado de 30 mil a buscar refugio. Magma echado de la tierra en un área del tamaño de Berlín y Hamburgo combinados, Sigurjon Johnson de la Universidad Rey Abduya de Ciencia y Tecnología informó en la reunión de AGU. El hecho de que la erupción se produjo cerca de 200 kilómetros, 124 millas, de distancia de la línea de falla en el norte de África, nos sorprendió a todos, dice Cynthia Winger. Y el sitio más grande de construcción geológica continúa en expansión. Lorraine Campo confirma que cada vez es más magna viéndose paso a la superficie de la tierra, y agregó que la cámara de magma se recarga, David. La Universidad de Oxford Ferguson predice un aumento considerable de las erupciones volcánicas y los terremotos en la región durante la próxima década. Ellos, dice, ser de magnitud cada vez mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!